Acciones operativas de gran impacto y contundencia contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones y sus principales cabecillas permitan a los colombianos viajar, generar empleo, trabajar, actuar con seguridad y transformar sus entornos con progresiva satisfacción para que el país entero tenga escenarios con ambientes seguros y en paz. Cercanos al ciudadano, encontramos en el anhelo de los niños la verdadera vocación de servicio. Por eso, sin dudarlo, hacemos realidad el sueño de quienes aún guardan la esperanza de ver un mundo cada día mejor. Son estos seres humanos los que gratifican y generan la motivación permanente para construir de la mano con la comunidad un país en convivencia y seguridad. Nuestro compromiso con la suboficialidad garantizó el ascenso de 7.000 uniformados a los que el país y la institución agradecen por su lealtad, sacrificio, abnegada vocación y servicio a la patria. La labor de los policías en todo el territorio engrandece la imagen de la institución. Sus actos heroicos traspasan las fronteras, haciéndose meritorio del reconocimiento de los que entregan hasta la vida misma por salvaguardarla de los demás. Dios y Patria